Realmente, desde mi punto de vista, debiera haber quedado ratificado hoy el informe del IGAD y de una vez ratificados los límites entre Antioquia y Chocó. Se aprobó una proposición de devolver el informe del IGAD diciendo que no hay competencia y que no hay límites dudosos. ¿Eso qué quiere decir a nuestro juicio? Que el IGAD debe proceder a dictaminar los límites establecidos en el trabajo técnico que hizo y presentado al Congreso. También se adicionó a la proposición un elemento y es que se haga una consulta, se pida un concepto al Ministerio del Interior si para ese caso opera la consulta previa. Yo pienso que no, pero de ocurrir esperamos que la mayoría de esos consejos comunitarios que se sienten chocuanos pues van a decir que se sienten chocuanos y sienten vulnerados los derechos territoriales de los chocuanos.